¿Qué es el Partido del Trabajo? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Ando en la gira con nuestra compañera, la lideresa Claudia Simbampardo. Vamos camino a Coatzacoalcos, donde vamos a dormir después de un evento bellísimo en San Andrés Tuxla y también en Santiago Tuxla. Y por la mañana es muy intenso. Pero no puedo estar más de acuerdo con el compañero presidente. ¿Qué manera tan gráfica de plantear lo que pasó en la Argentina? Se metió un autogol el pueblo argentino porque efectivamente es respetable, es una acción democrática. Ahí no hay discusión. Pero es un hombre de la derecha, es un nazi hombre, racista, clasista. Dice que va a desaparecer el Ministerio de la Educación. Bueno, va a privatizar la educación. Dice que quien quiera educación que la pague, el Ministerio de Salud lo va a desaparecer. Va a desaparecer las radio y televisión públicas. Va a privatizar yacimientos petroleros. O sea, es un gobierno que va a ser totalmente contrario a los intereses del pueblo argentino. Lo va a subir en una crisis mucho mayor de la que ya de por sí tenía el pueblo argentino. Y está realmente en una situación dificilísima. Permíteme. ¿Qué es eso, cabrón? Es que me hice aquí a un ladito porque salió un grupo a ver a Claudia aquí en la carretera y ahorita no me habían visto ya que me vieron. Aquí andan la gente. Son súper cálidas. Pues tienes que andar repartiendo autógrafos porque políticamente andas de rockstar. Pero te pregunto, Gerardo, te pregunto. Pero independientemente de lo que pase en Argentina, allá los argentinos, ellos votaron y decidieron. Y hay que respetar la voluntad popular a menos que tú pienses lo contrario. Indiscutiblemente. Ahora, yo te pregunto así en cortito, en cortito. ¿Tú crees que al ver esto que sucedió, cuando la gente en Argentina se hartó de lo que tenía y busca el cambio, no están mandando un mensaje a México o no están leyendo en México el mensaje de que hay que poner las balas a remojar? No, ninguno. Porque en el caso de Argentina hay que reconocer que el gobierno que encabezó Alberto Fernández, pues sí cometió varios errores, volvió a endeudar al país en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, traen una inflación terrible, la economía, creo que son mil pesos argentinos por un dólar. La gente estaba realmente indignada, pues por eso también ganó mi ley. Sí, acá el compañero presidente trae un respaldo de más del 70 por ciento. Ahorita es impresionante el apoyo que trae Claudia sin bautardo. De veras, estos dos días aquí en Veracruz han sido impresionantes. Pero ya veníamos del proceso organizativo interno con un respaldo muy grande. Entonces nosotros, si la gente quiere continuidad, si ve los programas sociales, los derechos constitucionales, la obra pública, la paridad del precio con el dólar. Es más, hoy Claudia comentaba en uno de los mítines, en dos de los mítines, yo creo, una cosa muy fuerte, que nosotros somos los únicos que podemos garantizar la estabilidad económica y política en el país. Y si esto no lo puede garantizar el Frente Huango de derecha, ve qué desastre trae en la capital del país, en la Ciudad de México, ya salió Togualcaba y Sandra Cuevas a desnudar toda la corrupción, el autoritarismo, los atropellos. Pero eso no solo es en la capital, sino es en todo el país, hombre. Entonces, no son opción. Aquí no hay ningún riesgo. México es México. Yo creo que entiendo, insisto, la desesperación del pueblo argentino y que hayan optado por este personaje. Pero aquí no hay ninguna posibilidad, hombre. Xochitl Galvez, fíjate. Xochitl Galvez se dice feminista y apoya a ese misógino. Imagínate, no sé si has visto alguna entrevista de este nivel. Una entrevista con una periodista mujer, ¿no? Y le dice barbaridades, ¿no? Ni siquiera lo puedo repetir aquí al aire. Hombre, hay unas cosas terribles, le dice. Y Xochitl le dice, feminista le dice, defensora de los derechos de la mujer, y aplaude que esta persona haya ganado. O dice que está de acuerdo en los programas sociales, en la ocasión pública, y este hombre acaba de hablar con todo eso. Si es que algún programa social en Argentina, son muy hipócritas y el pueblo está cada vez más claro que eso. Que son, en realidad, quieren volver a la corrupción, al robo del patrimonio, al remate de los bienes de la nación. Y eso al pueblo ya le quedó muy claro, que ese camino no lo queremos más. Por eso es el enorme respaldo que tiene el compañero presidente López Obrador, y la enorme simpatía que está consolidando nuestra compañera Claudia Seinbaum. ¿Cuándo vamos a escuchar claramente, por parte de Claudia Seinbaum, ideas propias? Que no sea repetir y repetir y repetir lo que diario dice el presidente en la mañanera, querido Gerardo. No, ella tiene un discurso propio. Pues ahí está el discurso que hizo, ahora que asumió la precandidatura única a la presidencia, planteó 17 puntos, que ciertamente son la continuidad del compañero presidente. Por otra parte, es su profundización, como ella le llama el segundo piso. A mí me parece que está planteando, pongo ejemplos, o sea, el apoyo al campo, la consolidación de un sistema de salud universal, público y gratuito, la preocupación sobre lograr educación de calidad. Por supuesto, el tema que lo venimos heredándose, no es que no tengamos ideas propias, pero hay que hacer otro, codiciarnos. Este es no solo el reducto del conservadurismo, sino no hay justicia para el pueblo, ni para nadie, está totalmente corrompido. Entonces, ella ha hecho una serie de apuntes en estos 17 planteamientos que hizo el domingo, y además ha convocado a un grupo de muy alto nivel, de muy fuerte patriotismo, a construir entre todos y en una discusión pública un programa para la nación que tiene un sello propio. Déjame preguntarte, Gerardo, lo que se pregunta mucha gente también, si me permites, ¿por qué Claudia Sheinbaum no ha ido a presentarse con la gente de Acapulco? ¿A qué le tiene miedo Claudia Sheinbaum? No es que le tenga miedo, es una majadería. En este momento lo que el pueblo de Acapulco requiere es apoyo, y se ha mandado, Claudia encabezó, recolección de víveres, y no han ido a tomarse fotos con una despensilla perorra como Xochitl Gálvez. Hizo realmente un apoyo muy serio, y no ha estado haciendo lucro político con el tema. Ir en este momento a Acapulco, es no entender que no es un momento para hacer campaña, no es un momento para hacer proselitismo, es un momento de solidaridad, el gobierno está haciendo toda su tarea, ningún miedo, hombre. Ahora, justo otra vez el domingo en el World Trade Center, llegó un grupo grandísimo de Guerrero, que estuvo absolutamente amoroso con Claudia y con el movimiento. No, nosotros somos respetuosos, y por supuesto que en su momento iremos a Guerrero, y por supuesto que vamos a arrasar en Guerrero, pero anticipo desde este momento. Gerardo, finalmente... Y es totalmente al ancho. Finalmente, te pregunto, finalmente te pregunto, ¿vas a buscar la reelección como diputado del Partido del Trabajo? Voy a buscar la reelección, ciertamente, ya voy a ser parte del inventario de la Cámara, ahí voy a hacer una tarea, que pues como la he venido haciendo, relevante, en una condición muy importante, y sí, voy a buscar, ya firmé, ya hice el aviso al aline, de que voy a buscar la reelección. Pues te agradecemos mucho, Gerardo, espero que tengas el tiempo los martes para estar con la audiencia de Grupo Fórmula, que también es tu audiencia, desde luego. Muchísimas gracias, un abrazo, Pepe, y un abrazo al auditorio. Muy fuerte para ti, gracias, gracias, es Gerardo Fernández Doroña, él es vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx